El monte carnal Estaba una cruz Emblema de afrentador Mas yo amo esta cruz Donde murió mi Jesús Por salvar almas Mi pecador Oh, yo siempre amaré Esta cruz En su triunfo Mi gloria será Y al cumplir En mi espíritu Mi corona No, Jesús Me dará En mi espíritu En mi espíritu Aunque el mundo desprece La cruz de Jesús Para mí Tienes Su maltracción Pues en ella Llegó El cordero De Dios De mi alma De la condenación En mi espíritu Y al cumplir En mi espíritu En mi espíritu Me dará Mi corona En mi espíritu En mi espíritu En mi espíritu En mi espíritu Me dará En mi espíritu